Bueno, y cada 18 de mayo es una cita clave para los museos porque celebran su día. Los museos llevan a cabo la gran apertura, abren sus puertas hasta las 12 de la noche, pero este año no van a poder hacerlo. Pero para conmemorar su día han organizado un amplio programa de actividades de manera virtual, a expensas de que muchos museos abran sus puertas en 15 días. De momento, dicen, es de viajar a través de la cultura, a través de todas esas muestras y de los distintos museos, por ejemplo, que hay en Navarra. En este sentido, hoy lanzamos una visita guiada con Maite Pérez Larumbe, que es una poeta y es una escritora y narradora, que nos guía a través del museo desde el lema de este año 2020, Museos por la Igualdad, Inclusión y Diversidad. Ella selecciona una serie de piezas del museo en las que se pueden plasmar esos conceptos, las diferencias, las igualdades, la acogida, el tiempo, la reflexión.